Saludos, Gesiel, allá en Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, Omar, muy bien. Muy feliz aquí en unas tierras maravillosas. Ah, qué bueno. Pues entonces, si se podría decir cuál más o menos sería tu ubicación, el Meta, el Cauca, las sierras, cuál es la ciudad más o menos más cerca de donde se te puede ubicar, vamos a decir, en términos geográficos. Estoy como a dos horas en la montaña, bueno, a dos horas de Santa Marta, la sierra de Sierra Nevada, del Caribe, en Colombia, ¿no? Santa Marta es una de las ciudades más cercanas. En coche está como a dos horas y luego vivo a tres horas andando la montaña. Ah, o sea que tú, para que alguien te visite a ti, por ejemplo, o si tiene que caminar tres horas hasta llegar al lugar donde estás. Sí. Ajá. Subiendo montaña. Y me dices que la ciudad se llama Santa Marta. Estoy abriendo el Google Map. Sí, Santa Marta. Está en el Caribe. Estás entre Río Ancho y Volador en el territorio de La Guajira. Qué interesante, ¿eh? Sí, territorio coli ancestral. Ajá. ¿Cómo tú has decidido venir ahí a esa parte del mundo? Yo tenía un bar, trabajaba de noche, consumía alcohol, estaba... Sí, era rasta, ¿no? Entonces usaba el cannabis como conexión espiritual en ese momento. Ahora ya no fumo, por ejemplo. Y bueno, yo vine aquí a Colombia porque mi papá es colombiano. Era colombiano. Entonces quería conocer mis ancestros. Y llevo cuatro años viajando por Colombia, viviendo en diferentes resguardos indígenas. Y ahora llevo como un año, va para el segundo, viviendo con los indígenas de la Santa Marta. He vivido un año en el Amazonas con los ingas, en el resguardo de Condagua, aprendiendo a preparar la ayahuasca y el mambé, que son medicinas tradicionales del Amazonas. Y cuando terminé el estudio, pues me vine aquí al Caribe. Dime cómo es eso de la bomba de agua para cuatro casas. O sea, que tú estás ahora en un resguardo indígena. O sea, que estás en un lugar inaccesible para la gente común, digamos. Sí, es un sitio, sí. Entonces se coge agua de, se coge del pozo, bueno, sí, de un pozo, ponemos una bombita y estamos en unas cabañas, ¿no? Así de palma, de madera. Y entonces, como una vez a la semana, bombeamos agua para las casas, ¿no? Ajá. Y, oye, este, pero es como una especie de eco-village, o sea, que donde hay comunidad, o cada uno tiene su propiedad y, y como que, y cada uno tiene su, o sea, no es una vida completa. No, no es una eco-village, pero sí como cuando pasamos por aquí, como vivimos en la montaña, ¿no? Pues bajamos y compartimos aquí un ratito, sí, compartimos sabiduría, compartimos palabras, medicinas, descansamos. Como hay internet también, nos comunicamos y luego, pues salimos. Entonces, a lo mejor, pues, estamos dos semanas por ahí y bajamos y estamos un día aquí o dos y, y nos conectamos, o sea, internet y, y compartimos alimentos de, de la sierra orgánico, ¿no? Y, 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 y sabiduría, hacemos fueguito, ¿no? Hacemos un fueguito ahí, nos, nos, nos reunimos alrededor del fuego y, y hablamos, ¿no? Hay, hay otras casas alrededor de la casa de tu amigo, hay otras casas que no, no tienen conexión con él. Sí, sí, claro, no, esta, esta casa es la única que tiene conexión en el barrio. Ajá, ¿y qué, los vecinos qué dicen cuando vosotros se reunís, así, este, ahí? No, ellos, bien, bien, ellos, ellos son indígenas, pero son guayúf, es otra etnia, son más de la costa, son más, un poquito afros. Ajá. Y tienen su idioma, tienen su tijido, tienen, para ellos es normal reunirse alrededor del fuego, ¿sabes? Tambores, hablar. O sea, que tú, tú intentas mantener buena comunicación con los lugareños, ¿eh? Sí, eso es, es esencial. Estoy en su territorio, estoy en su casa, ¿no? Hay que respetar la tradición del lugar y las costumbres y, y adaptarse, ¿no? Y cuando tú dices, este, subo o bajo, este, que sería donde tú vives, o sea, donde tú habitas, vamos a decir, hay otras personas que vienen contigo, ¿no? O sea, que tienen que cuidar el camino, es decir, que no se resbalen en las piedras, hay insectos y animales salvajes y todo eso. O sea, ¿cuántas horas te lleva de ahí, de donde tú estás, al lugar donde tú vives ahora, digamos? Como, bueno, tres horas, tres horas y media. Andando. Andando, 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 sí. Y cuando andan vosotros, paráis también, podés, este, alimentarse. Entonces, ¿cuál es tu dieta ahí? Porque te veo en las fotos de Facebook, este, tú tienes un perfil como de siempre, ¿no es cierto? Yo te conocí así, como tú dices, este, como tú te calificas a ti mismo como un rasta, ¿no es cierto? Y también la gente que te rodea parecen personas felices, ¿eh? Sí, claro. Aquí se vive muy bien, Omar. Esto es el paraíso. Hay mucha fruta, hay mucha… la comida es orgánica, el agua tiene… alimenta, hay tranquilidad y paz en la montaña, ¿no? O sea, vivimos en un círculo de cooperativismo, ¿no? Donde usamos el intercambio como moneda de cambio, como moneda, ¿no? El trueque, cultivamos la tierra, cuidamos de los ríos, cuidamos de la playa, cuidamos de los espacios naturales, ¿no? Hacemos reuniones con gente de… con los vecinos para activar los espacios comunes, para, por ejemplo, para limpiar las carreteras, para limpiar, sí, todos los espacios comunes, ¿no? Entonces nos reunimos entre los vecinos. Espíritu comunitario, vamos. Sí, sí, sí. Ah, ¿tú nunca fuiste por Beneficio allá en Orgiva, en el sur de España? ¿Has visitado Beneficio alguna vez en tu vida? Sí, yo vivía en Beneficio. Yo tengo mi casa ahí, yo hice mi casa ahí en Beneficio. De hecho, hay dos fotos, de esta última publicación hay dos fotos de Beneficio. Contigo, contigo ahí, ahí viviendo hay gente de Beneficio. No, 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 no hay nadie. Hace tiempo que no encuentro a nadie de Beneficio. No, yo llevo seis años sin ir a España. Sí. Pero, sí, cuando nos conocimos, cuando nos conocimos un año antes, yo vivía en Beneficio. ¿Y estabas en Beneficio por cuánto tiempo, viviendo en Beneficio? ¿Por cuánto tiempo? Como menos de un año. ¿Y ya le conocías a Blanca en ese tiempo o todavía no? ¿Tú le conociste a Blanca ahí por la ciudad de Madrid? A ver, a Blanca... Ella era estudiante de medicina, bióloga, una cosa así. No, 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 no. Quieres hablar de eso, no te preocupes, no. No, 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 o sea, Blanca la conocí en... Blanca es del grupo de amigos de mi primo. Entonces yo tenía el bar ese con mi primo. Yo trabajábamos los dos juntos, ¿no?, en el bar. Yo era el encargado y mi primo, pues, estaba en la cocina. Y Blanca, pues, vino al bar un día. Y entonces nos conocimos y empezamos a quedar y una cosa llega a la otra y nos enamoramos. Lo pasamos muy difícil. Te recuerdo yo. No, pero yo, mi vida mismo, te digo así, y la audiencia de Omar Global Media sabe que yo también tengo una vida así un poco salvaje, sin, sin una, sin un afincamiento, pero ahora ya, bueno, estoy acá ahora, también quiero volver a viajar, pero por el momento estoy acá. ¿Cuántos años tienes tú ahora aproximadamente, si quieres decirlo, no, Gesiel, por favor? Sí, tengo treinta y siete. Treinta y siete años, ah. Y se puede decir tú, tú, porque yo voy a poner en el YouTube, voy a poner una entrevista con Gesiel. Y Gesiel, ¿cómo querrías que te llames tu otro nombre o así nada más, a secas? No, yo me llamo Jasiel. Yo me llamo Jasiel y tengo otros nombres porque la gente me llama como ellos quieren y me reconocen con esos nombres, ¿no? Y tengo nombre artístico también, pero mi nombre que me puso mi abuela es Jasiel. Ajá. Y, no, yo te decía, eso del apellido, eso a veces no se usa en comunidades comunitarias, no se usa eso de apellidos y todo eso, ¿no? No, no, no. Depende, como es más formalismo, ¿no? Sí, más formalismo, sí. ¿Jasiel se escribe? Bueno, yo, este... ¿Con J? J. 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 A. S. I. L. L. Jasiel. Exacto. De cunata es mi... ¿Y cómo te llaman de cunata? De cunata, sí. Ajá. Así es jasiel de cunata. Exacto. Y cunata es con K. K-U-N-A-T-A. Sí, con K, sí. Ajá. Sí. Ah. Tú eres como una especie de chamán, ¿eh? Alguien que difunde la espiritualidad a través de las plantas medicinales, las ceremonias, el chamanismo. ¿Te parece raro esos conceptos? Chamanismo, por ejemplo. No, no me parece raro. Tampoco me veo identificado, ¿no? Pero sí me lo han dicho varias veces, ¿no? Porque también... Para mí chamán ya es alguien que ha entrado, adelantado en el estudio de las plantas y de lo mundano, ¿no? De lo terrenal, ¿no? O sea, de... Sí, todo lo que tiene que ver con plantas, animales, con plantas de poder, no medicinas y todo eso, ¿no? Entonces, está bien porque realmente sé preparar ayahuasca, sé preparar muchas plantas medicinales. Otra cosa es que tenga el permiso, ¿no? Pues algunas tengo permiso, como por ejemplo la huachuma, como el manbé, como... Ya. Bueno, entonces... La changa. La changa. Pero, pero, sí, pero ya otro... Por ejemplo, ayahuasca, no, ¿sabes? Yo no puedo dar ayahuasca, ni otras cosas, ¿no? Ajá. Eso, 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 eso te lo tiene que dar un maestro, te lo tiene que dar una persona que tiene la potestad, una autoridad espiritual, ¿no? Te puede, te puede dar permiso según por tus estudios, por tu condición, ¿no? Entonces, un abuelo, un mayor, ¿no? Ajá. Entonces, no es un juguete, ¿no? La gente, eso es lo que pasa, ¿no? Como que la gente se cree con derecho de poder usar las plantas de poder o medicinales como recreativo, ¿no? O como, ay, sí, yo la he tomado un día y puedo, vamos a tomar todos. No, no, eso tiene consecuencias y tiene un orden y es mejor seguir el orden. Hay que tener cuidado. O sea, y tú, por ejemplo, ahora en territorio colombiano, ¿no? Pero yo te percibo a ti como ser humano. ¿Cómo te identificas, además de ser ser humano? ¿Cómo te identificas a ti? No, eres un chamán, pero entonces, ¿eres un líder espiritual? ¿Se puede decir eso? ¿Un hombre espiritual? Entonces, caminando en la tierra, ¿cómo es? Sí, yo me veo como, o sea, bueno, no me gusta clasificarme, ¿no? Porque eso es limitarse, ¿no? Pero entonces, para no limitarme, un buscador, ¿no? Un buscador de… ¿Sí? Un buscador. Entonces, en mi búsqueda interna, ¿no? Pues, encuentro a otros buscadores o otra gente con inquietudes donde podemos compartir, ¿no? Y donde podemos vernos reflejados o donde podemos aprender el uno del otro, ¿no? Lo que ha hecho en mi búsqueda interna me ha llevado a sitios donde he podido sincronizarme y donde he podido contribuir y a la vez recibir, ¿no? O sea, dar y recibir. Y eso es lo bonito, ¿no? Como que uno nunca deja de aprender, ¿no? O sea, no porque haya llegado a un cierto nivel o haya llegado a cierto sitio voy a dejar de aprender o voy a creerme más que ti, por ejemplo, ¿no? Eso es el error, ¿no? Que hemos cometido o que se comete, ¿no? El creer que ya lo sabemos todo porque eso es limitarse, ¿no? Entonces, pues, si me tuviese que clasificar de alguna manera, pues, diría como un buscador. Quiere decir que tu vida, porque tú estás en la casa de un amigo que tiene internet, por eso no estamos comunicándonos ahora, pero luego, en algún momento, entre estos días, estas horas, volverás a subir, como tú dices, subir ese término, volver allá donde estás. Y allá no hay internet. Sí. No, no, el móvil, el primer día ya se me, porque como uso la linterna por la noche, se me queda sin batería rápido, ¿no? Entonces, yo cuando subo no tengo móvil. Intento apagarlo para hacer fotos y para, sí, porque a veces, sí, pero no. Y a veces, pues, subo y estoy meses sin bajar, otras estoy una semana, otra, sí. Y ahora, esta vez que vaya a subir, voy a estar unos meses, creo. Pero placas solares no tienes, ¿eh? O sea, para recibir energía eléctrica, o sea, para placas solares no tienes. No, hay un vecino que tiene, entonces, a veces, si la tiene conectada, puedo conectar el móvil, pero si no la tiene conectada, no puedo. O sea que, Jaciel, tu vida es una vida completamente desconectada del mundo, o sea, tú no estás con Twitter, no estás mucho con Facebook, solo a veces, esas cosas. O sea, vives, vives un mundo primitivo, men. Sí, tú mira, mira que a veces, ahora estoy cerca, pero he vivido en sitios que para conectarme a internet tenía que andar cinco horas en la montaña. Para ir a un sitio, al sitio más cercano que tenía red. O sea, me estás refiriendo a estos seis años de vida que tú me estás diciendo, que ya vives seis años ahí en la región, entonces, tú has vivido en algunas comunidades, en algunos sitios, y en algunos sitios directamente estabas muy lejos de la civilización, vamos a decir. Sí, 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 muy, muy lejos, sí. ¿Y cómo te sientes, Jaciel, viviendo lejos de la civilización? Libre. Libre. Qué buena respuesta, eso, impactante, eh, impactante la respuesta esa. Este, ¿te parece que en algún momento, tú dices que ahora vamos a desconectar, pero ya vas a estar, dices tú, nunca uno sabe, ¿no? Pero dices que vas a estar por unos meses allá arriba. Sí, sí, como primero tengo que subir, voy a subir, y ya ahí me dicen cuánto tiempo, a dónde tengo que ir, y donde me digan, pues, estaré mínimo hasta noviembre, y a lo mejor se alarga más Navidad y enero, no lo sé, no depende de mí. ¿No le echas de menos a Madrid, a tus relativos, así, no echas de menos a tu gente ahí? Pues, a veces sí, pero no, estoy muy ocupado, estoy, todo el día hay cosas que hacer, ¿sabes? Todo el día hay algo nuevo, hay... Uy, no, no, esto es que no, a veces no te da tiempo, porque... Sí, en momentos de... como de melancolía, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablé con mi tía, que hacía dos años que no hablaba con ella, y... y sí, me puse melancólico, ¿no? Pues claro, la hecha de menos, es mi tía, ¿no? Siempre ha estado ahí conmigo, ¿no? Y... y tenemos una buena relación, y ella es muy fuego, ¿no? Es muy temperamental, es capricornio, yo también, entonces siempre, siempre discutimos, ¿no? Y cuando vivíamos juntos, discutíamos, y al día siguiente nos veíamos, nos dábamos un abrazo y listo, ¿no? Pero ahora, al vivir tan lejos, ¿sabes? Pues cuando discutimos, pasa más tiempo, ¿no? Y esta vez han pasado dos años y... y no me gusta, ¿no? Entonces no quiero discutir con nadie, ¿no? Porque uno no sabe qué puede pasar, ¿no? No quiero que la última cosa que sea que hable con alguien sea una discusión, ¿no? Entonces, eso me ha hecho pensar mucho, ¿no? Por eso no me gusta discutir. Prefiero quedar bien y no irme enfadado o que se vayan enojados conmigo, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Me puedo subir a la montaña y no bajar en un año o en tres meses, cuatro, y... y... y a veces eso interfiere en el trabajo interno, ¿no? Porque si estoy pensando, ay, no, tendría que... pues mejor no discutir, dejarlo bien, respetar los procesos de cada uno y... y... y ya. Porque, sí, no podemos hacer otra cosa. No estamos todos en lo mismo, ¿no? Pero sí podemos respetar el proceso de otro y el entendimiento, que no siempre son los mismos, ¿no? Este, pero ¿tú no comes carne o comes carne? ¿Cómo ves? No, yo no como carne. No como carne, no como huevo, no como queso. No bebo leche. Ajá. ¿Y qué desayunas allá? Perdón por la pregunta, ¿eh? Bueno, pues desayuno frutita, ¿no? Pues a veces papaya, a veces banano, otras veces ha sobrado comida de la cena y, pues eso, arrocitos, frijoles, yuca, plátano, sí, sopas, sopas, así, sí. Ajá. Y... Arepas. Arepas. Y me imagino que tú estás ahí en un ambiente de silencio, ¿no? Porque si no hay internet, no hay prácticamente, o sea, que solamente cuando vosotros hacéis música con los tambores, la reunión del fuego, todas esas cosas, bueno, pero más allá de eso, lo único que oyes en general son los trinos de los pájaros o los cantos de los monitos por ahí, ¿quién? O sea, un ambiente completamente tropical. Sí, exacto. Claro, eso, los grillos, los pájaros, los monos aulladores, que son unos monos que empiezan... Y parece que es el tigre, pero son monos que están subidos en los árboles y te tiran cosas. Eso, sí, la naturaleza, el río, el agua, el viento, no, eso es un placer, de verdad, es un placer para los oídos, es una paz y una tranquilidad, ¿no?, cuando puedes oír a la naturaleza, ¿no?, cuando puedes oír a las aves, cuando... Eso te calma el alma, eso te calma todo, ¿no? Uno se tranquiliza, uno empieza... Sí, es muy bonito, es muy bonito. Entonces, un día de rutina, mío para mí, por ejemplo, me despierto al amanecer, ¿no? Un poquito, normalmente un poquito antes del amanecer. Entonces, hago mi... pues a veces estiramientos, meditar un poquito, ¿no?, así, como movimientos físicos, así como chikung, yoga... No, yoga no mucho, porque a mí no me gusta, pero chikung, movimientos así de tai chi, estiramiento, meditar un poquito y al río. Luego al río, uno se baña, ¿no?, pues se limpia bien. Y entonces ahí depende, pues si hay ese... a trabajar la tierra, ¿no?, el huerto. Sí, trabajar la tierra, ya trabajos físicos, ¿no? Y luego ya, pues a veces a las 10 de la mañana ya hace mucho calor, entonces ya uno se reúne en familia, ¿no? O sea, va a ver quién hay, si hay actividades en la comunidad, si hay alguna reunión, si se va a ver al mamo. El mamo es la autoridad espiritual, ¿no?, y se trabaja con los indígenas, ¿no?, se colabora, se mira a ver qué se necesita, se hace... Sí, se construye. A mí me gusta mucho construir también. Ajá. O sea, sí... Siempre hay algo, siempre hay algo que hacer. O sea, ha llovido y se ha ido el agua, hay que ir a poner el agua. O falta madera, hay que ir a por madera. Como madera todos los días hay que ir, porque cocinamos con fuego. Entonces, claro, y entonces hay que ir por madera seca. Y entonces, por ejemplo, si vas a casa de alguien, pues le llevas un pedacito de madera, ¿no? Y así es, eso es como... Sí, es bonito, ¿no? Ajá. O sea, que es una especie de regalo. Dice, bueno, buenos días. Y le dice el otro, bueno, entra, por favor. Aquí te traigo un poco de madera para tu puchero. Es como un regalo. Tú juntas madera y es como una especie de trueque, ¿no? Y luego él te dice, bueno, te voy a dar cierto alimento porque tú no comes carne ni leche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comes tú? ¿Vegetales? Por ejemplo, una comida, vamos a decir, un lunch, una comida. ¿En qué consiste eso, por favor? Bueno, mis lunches ahí en la montaña son muy ligeros. Yo de día como muy poco, como fruta y verdura. Porque estoy andando, estoy haciendo de esfuerzo el trabajo físico, así, ¿no? Entonces prefiero estar ligerito y como frutitas, banano, papaya, mango, aguacate, así cosas ligeras, ¿no? Ya por la noche es cuando ya como cocinado. Ya un arrocito, unas lentejas, a veces algo frito, o sea, unas, ¿cómo se llama eso? Unas arepas. Pero no huevo, no huevo. No, no, huevo no. ¿Y no tenéis gallinas, no tenéis cerdos, nada de eso, eh? No, nosotros no, pero los vecinos sí. Ajá. Y si alguien te invita a una comida, por ejemplo, supongamos en el vecindario, que si yo, este, un líder indígena, te invita a la casa y tú vas a comer y te sirve la comida. Y en la comida hay cerdo, hay, ¿tú puedes comer esa comida? No, no, o sea, ningún, ninguno que me conozca haría eso, porque saben que yo no como carne. Es más, cuando voy a casa de líderes no me dan de comer, porque hacemos trabajos espirituales y entonces uno tiene que estar en ayuno, tiene que estar bien concentrado. Entonces nosotros nos unimos en su casa y a lo mejor la familia está comiendo, incluso he llevado yo la comida y come toda la familia y menos yo y el mamo, o sea, el líder espiritual. Y ya compartimos con la familia y nos vamos ya a la casa de pensamiento, el sitio de reunión, ¿no? Y entonces ahí nos reunimos con otros, con otros líderes espirituales, con otros mamos y empezamos a, el diálogo, empezamos a hacer el trabajo, ¿no? Y cuando tú dices el trabajo, ¿en qué consiste? Esa ceremonia espiritual es para sacar, no sé cómo decir, porque mis preguntas son muy occidentales, entiendo yo, yo te entiendo a ti más allá de las palabras, pero a veces me cuesta generar una pregunta en ese sentido. ¿Cuál es esa característica de la ceremonia? ¿Puedes decirme? Sí, bueno, entonces, tenemos, vamos a ponernos en situación, ¿no? A nosotros en el mundo occidental, ¿no? O sea, en la sociedad normal, nos han enseñado a vivir y a convivir con la materia, ¿no? O sea, todo lo físico, toda la materia, ¿no? Nos han educado en eso, en la materia, ¿no? Pues cómprate un coche, cómo construir un, cómo armar un coche, cómo una casa, cómo, cómo, sí, todo lo que es esto del, 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 sí, ¿no? Universidad, universidades para hacer empresas, empresas que construyen casas, que venden tecnología, teléfonos, ¿no? Todo eso es materia, ¿no? Los indígenas, las comunidades indígenas, están educadas en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la esencia de todo, ¿no? La energía, la energía, la energía que tiene, por ejemplo, un árbol, la energía que tiene una piedra, la energía que tiene una planta, la energía que tiene un, 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 un perro, un animal, ¿no? Pues ellos se han educado en eso y hay leyes, o sea, hay funcionamiento, sí, hay leyes. ¿Qué está pasando hoy en día en el planeta? Que hay desequilibrio, ¿no? Que hay un desequilibrio porque la gente es muy materialista y no, y no, y no, y no, no tiene una educación espiritual o alguna así, pero la mayoría no tiene una educación energética o espiritual. O sea, ven a un árbol y se creen que el árbol es así, pero realmente el árbol tiene energía, respira, se comunica, siente, ¿no? Y así, pues, todo, las piedras, las... Entonces, los grupos indígenas, o sea, como donde yo estoy, los Kogi, ellos son guardianes de la tierra, ¿no? Y armonizan la tierra con sus trabajos espirituales. Quiere decir que cuando se reúnen, trabajan para armonizar la tierra con su pensamiento, con sus rituales, con sus... sí, con sus rituales y sus maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es los pagamentos. El pagamento es equilibrar o armonizar desórdenes, como guerras, como peleas, como cortar árboles, como... Sí, todo lo que tiene, todo lo que hace el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Pues, ellos se reúnen y hacen pagamentos para equilibrar esas energías, para que todo fluya bien. Y es mundial, no es solo en su territorio, es en toda la tierra. Porque en su cosmovisión, aquí, la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Y, energéticamente, va a todas las partes del mundo. Hay sitios, por ejemplo, donde si hacemos un pagamento, una armonización, influye en Canadá. Hay otros en España, hay otros en India, hay otros, ¿no? Por la energía, ¿no? Por las líneas ley energéticas. Entonces, eso es lo que se dedican a estos pueblos, ¿no? A ponerle un rezo positivo y a ponerle una armonización siempre en positivo para equilibrar todo el negativo que está pasando hoy en día en este planeta. Ah, sí, tienen la misma connotación de una meditación de un monje, por ejemplo. Ellos piensan que la oración y el silencio, porque ellos viven en silencio, los monjes, trapenses, en fin. Y entonces, tienen sus rituales ahí con la música gregoriana y todo eso, por más allá de eso. Viven en comunidad y en silencio, por ejemplo. Digo, lo más aproximado a tu descripción. Y entonces, ellos piensan que sus oraciones sirven para ellos y para el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen esa certeza. Y ahí donde tú estás, por ejemplo, el Dios no es Jesucristo, ¿no? O sea, el Dios, ¿qué? ¿O hay esa figura de Dios ahí? ¿Existe eso ahí? Sí, hay un Dios, hay nueve Dioses, ¿vale? Ellos tienen nueve Dioses. Y el Dios creador, que sería como Jesús o como el Padre de Jesús, sería Serancua, que es el que ha creado el mundo para ellos, ¿no? Para ellos y para ti también. Para ti también, tú que estás ahí en la comunidad, ¿no? Sí, sí, claro, para mí también, claro. Yo voy más allá porque no me encierro solo que hay un Dios. Para mí hay muchos dioses. Igual que ellos también lo dicen, ¿no? Y dice, no hay solo un Padre, hay muchos Padres. Y cada cosa tiene su Padre. Los árboles tienen el Padre del árbol. Los gatos, los tigres, tienen el Padre del tigre. La piedra tiene el Padre de piedra. Y todos son dioses. Pero hay uno, que es el Padre de los Padres. Entonces, yo pienso igual, más o menos, ¿no? Pero entonces, si hacemos eso y pensamos en Jesús y en Dios, es lo mismo. A Jesús decían que era un Dios o que era Dios, ¿no? Pero Jesús tiene su Padre, que es Dios creador, ¿no? Y en todas las religiones pasa lo mismo, ¿no? Pues unos se llamarán Shiva, otros Krishna, otros se llamarán Allah, otros no sé cómo. O sea, en todos siempre está el Padre y el Hijo. Pues así es, más o menos, ¿no? De hecho, por eso ellos coinciden mucho también con partes de la Biblia, ¿no? Porque ellos entienden el mensaje original. Las metáforas y las alegorías que hacen, las entienden en su origen. Y se han dado cuenta que es muy parecida a la de su Dios, a la de Seráncua, ¿no? Entonces, respetan mucho al cristianismo. Respetan al judaísmo también. Ya solo con decirte que el pueblo con los que convivo llevan viviendo igual desde antes del diluvio. Con las mismas ropas, con las mismas casas, con las mismas maneras. Ellos viven en una choza, como las fotos que tengo ahí, ¿no? Pero dentro solo hay una maca, una olla. Antes era de barro, ahora pues es de aluminio. De aluminio, sí, sí. Sí, de aluminio. Pero antes eran de barro. Pero entonces, ahí solo tenían, solo hay. Cuando tú entras en una casa tradicional, Kogi, tiene una maca, a veces dos, una para la hombre y otra para la mujer. Pero casi siempre una. Y la mujer duerme al lado del fuego con los niños. Dos mochilas, que son los bolsos esos colgados. Y una olla y ya, no hay nada más. O sea, es muy áustero, ¿sabes? O sea, viven como a setas. Y están felices siempre. Siempre están riendo, siempre. Y así llevan viviendo desde antes del diluvio. Entonces, para mí es algo, es algo ejemplar, ¿no? Es algo, hay que aprender mucho de ellos, ¿no? Porque, uy, es que hay tantas cosas bonitas, ¿sabes? Hay tanto que aprender. ¿Cuál es el mensaje que tú puedes brindar a la comunidad global? A toda la gente que te escucha ahora en idioma español. El mensaje es, cuídense. Cuídense a sí mismos y cuiden a su entorno. Cuiden a la madre, cuiden la naturaleza. Pero que se cuiden a ellos mismos. Eso es lo más importante. Mucho amor, mucha compasión, mucho, sí, amor. El mensaje es el amor y el cuidarse. Tener en cuenta de que todo está vivo y todo tiene una repercusión, ¿no? Y hasta un pensamiento, ¿no? Los pensamientos, pues hay que... Se construye desde el pensamiento. Entonces hay que empezar a hablar bien, a pensar bonito, a hacer buenos gestos. Y cuidar las plantas, cuidar a los animales, cuidar a la madre, al padre, ¿no? En el físico, a tu hermano, a tu hermana, ¿no? O sea, sí, buscar la paz, ¿no? Amor. Yo he nacido, vamos a decir, en Paraguay, no digo en la selva, pero en la zona rural. Y he visto muchas veces, he visto ese contexto, esa dimensión que tú me hablas de lo salvaje, de la naturaleza. Pero ya en Panamá, cuando estuve, fui a la comunidad de Kunalaya, que es un lugar donde están los indígenas también. Y claro, viven una vida muy simple, muy austera, como tú dices. Y eso generalmente provoca, tú como lo estás hablando así, la libertad, ¿no es cierto? El amor, la paz, la alegría, la armonía, el cuidado hacia la naturaleza. Todos esos mensajes. Me resulta muy satisfactoria esta conversación contigo y para toda la comunidad. Es así, ¿no? Bueno, gracias, un placer. Para mí también, un placer. Muchas gracias, es muy buen trabajo el que estás haciendo, ¿no? El poder brindar eso a los oyentes, ¿no? A la gente que está en búsqueda, en la gente que quiere saber más, ¿no? Del mundo que vivimos, ¿no? Y un placer, ¿eh? Y al servicio siempre. Vale, muchas gracias, Asiel. Que tengas una buena estancia ahí en el lugar. Y buen retorno allá donde tienes que subir allá por la montaña, ¿vale? Vale, un abrazo. Vale, igualmente, muchas gracias. Adiós, adiós. Chao, chao.